Música Buenos días, gracias por dejarnos entrar en la comodidad de su hogar. Les saluda Ivania Álvarez Pendaña. Bienvenidos a Conexiones. La violencia hacia las personas con discapacidad es un mal que alcanza incluso a sus familiares. Veamos el siguiente reportaje realizado por Nery García. Música Le daremos el nombre ficticio de Carmen para proteger su identidad. Llegó un hombre que yo no sabía lo que me iba a hacer. Yo era menor de edad cuando pasaron estas cosas. Hace casi tres años, mientras se suponía que estaba protegida en la casa de una maestra de educación especial en un municipio del departamento de Ginoteca, el hijo de la educadora aprovechó que el adolescente tenía deficiencia auditiva y por tanto tampoco podía hablar, para abusar sexualmente de ella un día en que nadie estaba en la casa. Y yo quedé embarazada. Yo empecé a descubrir que no quería tener a un niño porque mi vida estaba empezando y tenía muchos sueños por hacer. Hubo dos etapas en este caso. Primero la violación el primero de marzo del 2010, pero producto de ese hecho ella queda embarazada. Todo el 2010 la muchacha que tiene 17 años y es menor de edad está traumatizada. En el 2011 esta muchacha trata hasta de suicidarse y es hasta más o menos septiembre, octubre del 2011 que ella comienza a reaccionar. Cuando la Asociación Los Pipitos y otras organizaciones comenzamos a intervenir. Katia Pérez es vicepresidenta de la Asociación Los Pipitos en Ciudad Sandino. Tiene una hija adolescente con discapacidad auditiva e intelectual. Ambas han sido víctimas de la violencia intrafamiliar y amenazas de muerte por parte de su esposo, el subcomisionado de la Policía Nacional, Jorge Cuaresma Flores. El 18 de junio yo voy a poner una denuncia fuerte ya. ¿Por qué? Porque él me arma escándalo otra vez de celos aquí. Ahí es la primera vez que él ya me apunta con el arma. Desde diciembre del año 2010 este señor se viene caracterizando por tratar a la señora Katia Pérez con palabras vulgares, pero de manera sistemática y constante. Lo más grave de esta relación de violencia intrafamiliar fue que el subcomisionado Luis Cuaresma en tres ocasiones utilizaba su arma de reglamento y se la ponía en la cabeza por minutos a Katia Pérez y le decía te voy a matar y todo eso estando presente a sus hijas. Los casos de violencia en contra de Carmen, Katia y su hija son parte de la realidad que sufren cientos de personas con discapacidad en el país. Según reveló el diagnóstico de violencia intrafamiliar y sexual en contra de las personas con discapacidad realizado en el año 2010 por la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad. Uno de los primeros hallazgos es que de las 514 el 97.7% ha recibido algún tipo de violencia dentro de su familia. A pesar de que hay situaciones de violencia dentro de la familia, lamentablemente, y tenemos que reconocerlo, no hay mucha denuncia porque precisamente las personas, muchas personas con discapacidad dependen de la familia. Logramos detectar que la persona con discapacidad, en un 25% de la población encuestada, ellos han pensado, tienen la idea de que deben de denunciar la situación de violencia de la que son víctimas, pero tal vez un 17% toma alguna decisión, pero solamente el 8% accede a presentar la denuncia y alcanzan el proceso hasta el final. La Procuradora Especial para las Personas con Discapacidad de la Procuraduría de Derechos Humanos Rosa Salgado comenta que hasta septiembre de 2012 registraban casi 50 denuncias por diferentes tipos de violencia en contra de las personas con discapacidad. Las que prevalecen son las denuncias que tienen que ver también con violencia, ya sea ciega, sorda o discapacidad física para accesar a una ruta de bus. Si no hay forma de que la persona denuncie, tampoco hay forma de que se haga justicia. A pesar que muchos no se atreven a denunciar a sus verdugos, Carmen y Katia lograron enfrentar sus miedos al denunciar a sus agresores. Yo puse la denuncia junto con mi mamá y algunas personas que me apoyaron de Los Pipitos, de mi organización, y necesité de una persona como intérprete para ir a la policía. Toman en serio el 28 de junio, cuando él viene a las 9 y media de la noche a tocarme los portones. Él saca el arma, él me la pone en la frente aquí, yo pongo la denuncia. Los miembros de FECONORI, que aglutina a unos 21 mil afiliados a través de 19 asociaciones en todo el país, afirman que muchos funcionarios no son beligerantes en los trámites de denuncias hechas por las personas con discapacidad. Después de haber puesto la denuncia en la policía, yo fui al juzgado muchas veces, sin embargo, pues no tuve mucha atención allá, se burlaron mucho de mí. Sufrí mucho con todo esto, a la vez me cansé de estar yendo y no me apoyaron. Sí hay discriminación hacia las personas con discapacidad en los procesos judiciales, pero ha tenido que ver, creo que por la falta de conocimiento, la falta de información, la falta de capacitación por parte de la Corte Suprema de Justicia. No puede ser que la persona con discapacidad tenga que abandonar su causa porque no tiene el acompañamiento al que el Estado está obligado a darle. El violador obtuvo un veredicto de no culpabilidad. La juez, a la hora de declarar la víctima, le puso enfrente al victimario, lo cual significaba intimidación, la trató con discriminación, no tomó en cuenta ninguna de las pruebas testificales y peritajes de los médicos forenses, de las trabajadoras sociales, de las psicólogas que declararon a favor de la víctima y acreditaron la existencia del delito contra la persona. Aunque en el caso del abusador sexual de Carmen, la juez lo declaró inocente en marzo de 2012, la Corte Suprema de Justicia la suspendió de su cargo luego que las organizaciones de personas con discapacidad interpusieron un escrito en el que denuncian su actuar. ¿Qué pedimos? Que declaren nulo el juicio y que el tribunal ordene un nuevo juicio y queremos un nuevo juicio justo, donde no se cometan los errores o no se viole la ley que protege a las personas con discapacidad porque estamos hablando de una joven sorda. A diferencia del caso de Carmen, en el de Katia, en Ciudad Sandino, la juez condenó al subcomisionado Jorge Cuaresma el 6 de septiembre del año 2012. Se comprobó la culpabilidad de violencia psicológica en contra mía y de Claudia Verónica Cuaresma. Hoy se comprobó que lo que yo he dicho y lo que he venido sufriendo desde hace tres años es verdad que no es nada de mentira ni inventado que se ha hecho. Conexiones buscó una entrevista con las autoridades policiales para conocer cuántas denuncias correspondían a casos de violencia en contra de personas con discapacidad, pero no accedieron a darnos entrevista. La policía tiene que tomar una actitud más beligerante, así como se denuncia en un narcotraficante, así se debe denunciar un policía que hace este tipo de atropellos y principalmente en niños y niñas con discapacidad. Que se garantice que las estructuras para funcionamiento y aplicación de la ley 763 sea una realidad en nuestro país y las personas con discapacidad podamos tener un marco jurídico nacional. Mientras tanto, Carmen, Katia y las diferentes organizaciones aglutinadas en FECONORI invitan a las personas con discapacidad a denunciar a sus agresores ante las mismas organizaciones y las instancias correspondientes. El abuso es algo que hay que denunciarlo. Yo creo que necesitamos estar atentos a lo que pasa con las personas sordas. Yo les digo a todas las mamás, a todas las mujeres, sean amas de casa, sean profesionales, que hablen, que no tengan miedo, que busquen ayuda. En la medida en que nosotros, como institución de derechos humanos, denunciamos la violación que hacen las instituciones públicas, en esa medida vamos a ir haciendo mayor justicia. No nos vamos a quedar resquietos. Vamos a seguir impulsando hasta que el derecho sea una realidad. Recuerde que estas y otras informaciones las pueden encontrar en nuestro sitio web www.conexiones.com.ni y les invitamos a que nos acompañen el próximo martes, siempre en la Señal Inconfundible de Canal 2, aquí en Primera Hora.